Fiesta Latina, ¿qué empezó? ¡Eres una amenaza! ¿Estás huyendo de mí? ¿Por qué no me atacas como la última vez? ¿Por qué no está atacando? ¡Minustra! ¿Qué ocurre? Siento que hay algo distinto en Alpomingo ¿Crees que podríamos intentar hablar con él? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que fue infectado por el chip? ¡Es peligroso! ¡No hay forma de que pueda charlar! ¡Te dije que no te acercaras! ¡Cielos! ¿Quién caramba se cree? Quédate tranquilo Según mis análisis, no quedan rastros de contaminación en Alpomingo Alpomingo ¿Puedes reconocernos? ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Fuiste infectado por un chip ¿Ya estás mejor? Doctor ¿Qué? ¿El doctor? ¿Sabes dónde lo podemos encontrar? Claro ¡Hemos venido a ver al doctor! Por favor, ¿podrías decirnos en dónde está? Sígueme Aquí es donde se está quedando el doctor Esa persona es el doctor Recibieron amenazas y audios de Whatsapp Tras exigir... ¿Esa persona? Doctor, buenas tardes Hola, buenas tardes ¡Qué robot tan divertido! ¿Y ustedes quiénes son? Pues nosotros somos los guardianes ¿Los guardianes? ¡Ah! Ustedes son los famosos guardianes Encantado de conocerlos Igualmente He escuchado mucho sobre ustedes Van por toda Ciudad Babel Salvando a sus habitantes, ¿cierto? Así es Nosotros somos los héroes de Ciudad Babel Donde quiera que vamos Nos reconocen Aunque ahora la situación es distinta Sí He escuchado que ahora Ciudad Babel Está controlada por Adam Escúchate la situación es crítica Pero ¿Para qué vinieron hasta acá? Bueno Escuchamos que usted puede reparar Artefactos infectados Así que me preguntaba Si podría arreglar estas gafas ¿Gafas? ¿Para qué refuerzo las gafas Que usan los guardianes? Se infectaron con un virus Mientras peleaba con algunos villanos En Ciudad Babel Traté de repararlas Y pude conectarme con ellas Pero ya no puedo invocar a mi guardián Ya veo Ese es un problema serio Si no logramos resolverlo Entonces nunca más podrá Volver a invocar a su guardián ¿Hay alguna manera de repararlas? Solo con ver su exterior Puedo notar que fue un virus muy potente Si no los manipulo con precaución Podría causar problemas Incluso con su conectividad ¿Entonces no va a poder repararlas? Necesito realizar algunas pruebas Dame un momento por favor ¿Cuánta paz se siente? ¿Quién hubiera creído Cómo dos y guardianes sería tan callado? Deberíamos hacer una fiesta Solo para nosotros ¡Que viva el amo Adán! Están completamente rodeados ¡Rodeados! ¡Entreguen sus armas! ¡Y ríjense ya! Ah... ¡Chocolata! ¿Qué estás viendo? Ah... Guardianes virtuales Virtual Guardian Para Facebook No solo es este estorbo ¿Un estorbo? Ya que ahora no están los guardianes La compañía Babel Se encargará de proteger a la ciudad Babel Vayan Muestrenles de qué están hechos No solo es este estorbo 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 Papá, en verdad, son muy fuertes. Ya me cansé de jugar contigo. ¿Qué ocurre? ¿Qué querés? ¡Es una barba! ¿Cómo están? ¿Sí podrá repararlas? El menos que dañó estas gafas, tiene el poder de destruir cualquier cosa. Por eso, ninguna vacuna va a funcionar. Pero, si aplicamos una vacuna que tenga la habilidad de regenerarse, creo que podré resolver el problema. ¿Está hablando en serio? Tendré que probarlo primero, pero creo que puedo repararlas. ¡Prepárenlas, por favor! Estas gafas son lo más valioso que tengo. Supongo que no podrás...